Dice la Palabra de Dios, creo que es en Evangelios según San Juan, capítulo 1, verso 14, no la puse, pero dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? No, es más adelante yo creo, o en el 2, déjame poner la Biblia, ahí está. Dice pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y estábamos viendo algunas diferencias, por ejemplo la semana pasada, entre la ley y la gracia, el día que la ley fue dada, que fue en Pentecostés, murieron 3 mil gentes, ¿se acuerdan? Porque andaban en la pachanga y en el nuevo pacto, el día que fue en Pentecostés, fue el derramamiento del Espíritu Santo y ese día se salvaron 3 mil gentes, ¿verdad? Otras así como comparaciones que podemos hacer, por ejemplo, Moisés convirtió el agua en sangre y Jesús convirtió el agua en vino. Entonces ahí vemos alguna diferencia, ¿no? El día que Moisés convirtió el agua en vino, también mucha gente murió, no pudieron beber agua y Jesús lo hizo en las bodas, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 3, del 7 al 9. Dice, ¿y si el ministerio de qué? De muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria. ¿A qué le llama el ministerio de muerte? A la ley. A los mandamientos. A eso le llama el ministerio de muerte. Porque el que no cumplía la ley que decía, muera irreversiblemente. Por eso es el mandamiento, perdón, el ministerio de muerte. Con Jesús pasamos de muerte, de muerte a vida. Ok, seguimos ahí. Dice, pero fíjate que interesante, dice que el ministerio de muerte fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjate lo que está diciendo. Si el ministerio de muerte llevó gloria, ¿qué significa la palabra cuánto más? ¿Cuánto más el ministerio del Espíritu? Por eso dice la Biblia que la gloria de la casa postrera tiene que ser mayor que la primera. El mover de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tiene que ser mucho mayor que el de los profetas y mucho mayor que el de los apóstoles. No hemos alcanzado el potencial que tenemos en Dios cada uno de nosotros. Andamos distraídos en pleitos unos con otros. Yo sé que aquí no, en otros lados. ¿Verdad? Y entonces estamos perdiendo el tiempo y no nos conectamos como nos deberíamos de conectar con Dios para que Dios se mueva como se debe de mover. De hecho, veíamos, no sé si fue la semana pasada, comentábamos el pasaje de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue. En la medida que yo mengue, en la medida que mi vaso se va vaciando, entonces hay más espacio para la llenura del Espíritu Santo en mí. Y que la obra de Dios o que la obra que Dios tiene para estos tiempos la haga a través de mí. O sea, no soy yo el que va a hacer la obra, es Dios a través de mí. Pero no lo dejamos obrar. Ese es el problema, que no dejamos trabajar al Espíritu Santo. Ok, verso 9. Dice, porque si el ministerio de qué? De condenación. ¿Cuál es el ministerio de condenación? El de la ley. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y aquí hay una palabra preciosa, la justificación. Dice la Biblia que fuimos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Ahorita lo vamos a leer. O sea, dice la Biblia, justo no hay ningún uno. No hay nadie que sea justo. Pero la justicia en el nuevo pacto es imputada o es dada por la fe en Jesucristo. O sea, con solo creer en Jesucristo, Dios me considera justo. Nada más. Hay un principio que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Lo han oído? Es un principio universal. Y Jesús ya fue juzgado por mis delitos. Y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. O sea, que el pago o el precio por mis delitos ya fue pagado. Yo no tengo que pagar absolutamente nada. A veces queremos hacerlo, ¿no? Estaba oyendo otra vez a Dante Gebel y estaba hablando de algo parecido. Y ponía el ejemplo de que un día cerró la puerta del coche y su hijo, chiquito, metió la mano y se la machucó. Yo me sentía tan mal y le decía a mi hijo, perdóname, perdóname. Dice, papi, sé que no fue a propósito, no hay problema. Perdón. Y me daban ganas de decirle, a ver, ahora yo pongo la mano y tú cierras la puerta. Como si eso menguara el dolor que el otro sentía. Pero a veces así somos nosotros. Queremos pagar con algo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabes qué haces? Cuando hacemos eso, ¿sabes qué hacemos? Se va a ir muy feo, pero es prostituir el Evangelio. Cuando quieres pagar algo que no tiene precio. Es como si le dijeras a tu esposa, pues te doy una lana y sí, ya sabes. Espérame, si no soy prostituta, ¿verdad? Lo mismo pasa, nosotros somos la esposa del Señor. Y entonces cuando queremos pagar algo por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia cuenta, estamos prostituyendo el Evangelio y la gracia. Yo sé que se oye feo, pero así es. Ok, ya leímos Juan 1.17. Si observamos bien, veremos que la verdad está al lado de la gracia y no de la ley. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y qué? Y la verdad fueron dadas por Jesucristo. La semana pasada hablábamos del enfoque. El enfoque, por ejemplo, en la ley dice, no mentirás, pero en el nuevo pacto dice, habla verdad. En el viejo pacto dice, no cometerás adulterio, pero en el nuevo pacto dice, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. El enfoque, el enfoque, el enfoque cambia, ¿verdad? Ok, la ley fue dada, pero la gracia fue encarnada. La gracia y la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad, o sea, la verdad es una persona. Así como cuando decimos que el amor es una persona porque Dios es amor, la gracia y la verdad son Dios mismo obrando. Ok, la ley fue dada en dos tablas de piedra, frías e impersonales. No puedes tener una relación con la ley. Sin embargo, con la gracia podemos tener una relación a través de Jesucristo. La ley fue dada para los corazones de piedra. ¿Hay una leído? El versículo, ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? Pero la gracia fue dada para los corazones de carne. Mira, vamos a leerlo. Ezequiel 11, 19 al 21. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré. ¿Qué? El corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón. ¿Es cuando sucede? Cuando recibimos a Cristo. Hay un cambio. El corazón de piedra es quitado y es puesto uno de carne. ¿Saben? ¿Saben por qué fueron dados los mandamientos? Los mandamientos fueron dados por falta de fe. La gente no le creía a Dios. Si ustedes se fijan, Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales y maravillas y prodigios que he hecho, ¿hasta cuándo no me van a creer? Es como la gente traía el corazón duro para esos, porque no todos eran así. De hecho, en el Viejo Testamento corren al mismo tiempo dos pactos. De hecho, los de aquí ya lo han oído. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el pacto que está corriendo juntamente con la ley? Dice la Biblia que el pacto que Dios hizo con Abraham, la ley que viene 430 años, no lo abroga. Entonces, ese pacto que hizo Dios con Abraham nunca quedó abrogado. Se enlaza con Jesucristo. Porque dice, en ese pacto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y en tu simiente, la cual es Cristo. por eso ahí se enlaza el Viejo Testamento. Por eso vemos que podemos ver la gracia en el Viejo Testamento. ¿Dónde lo vemos? ¿Con David? Si no, David quebrantó la ley, debería estar muerto en el infierno. Pero él caminó por la gracia de Dios. Él no se justificó por la ley. Sansón quebró todas las leyes sabidas y por haber. ¿Sí o no? Hasta intencionalmente. Sin embargo, vas a Hebreos 11 y está en la galería de los héroes de la fe. ¿Estoy diciendo mentiras o ahí o sí dice? El que tenga duda léalo, ahí está en la galería de los hombres de la fe. Sansón. Si no hubiera sido por gracia, no llega ahí. Ok, seguimos. En el mundo hay dos sistemas de gobierno. El sistema de Dios y el sistema del mundo. Algunos le llaman el sistema babilónico, el sistema del diablo. Son dos totalmente diferentes. y por ejemplo, uno, el sistema del mundo, el sistema del diablo, trabaja para esclavizar a la gente. El sistema de Dios es para libertar a la gente. Por ejemplo, en el mundo se trabaja a través de deuda. ¿Cierto o no? ¿Sí? En el mundo se trabaja a través de deuda. Todos a crédito y todos… ¿Por qué? El que pide prestado es esclavo de aquel que le prestó. Ahora, ¿dónde está Checo? ¿Se fue? Bueno, ¿se puede trabajar sin deuda? ¿Sí? En el en el sistema de Dios dice prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Se puede. Conocemos gente que ha venido desde abajo, que se ha levantado, que ha hecho negocios sin pedir prestado con la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Yo te he dado la habilidad de hacer riquezas, dice la palabra de Dios. sin ¿cómo se llama? Endeudarse. ¿Sí? En el sistema del mundo es no hay que perdonar porque la falta de perdón esclaviza y en el sistema de Dios perdona. ¿Sí? Son dos sistemas totalmente diferentes, son dos sistemas de gobierno. en los sistemas de gobierno del mundo incluso los religiosos se gobiernan por medio de códigos morales, normas y leyes pero el cristiano no se trata de esas cosas, se trata de tener una relación con Dios. Miren, vamos a leer, no sé si lo leímos la vez pasada, Colosenses 2, los últimos versículos creo que es del 28, del 18 por favor, Colosenses 2, 18. dice, nadie les prive de su premio afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjate, lo que dice la gente que está hinchada por su propia mente carnal dice, y no agarrándose o haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviéramos en el mundo nos sometemos a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques en conformidad ¿qué? A mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y duro trato al cuerpo pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Qué dice? No sirven para nada. En Romanos, creo que es Romanos 9.11 déjame ver Romanos 9.11 no sé si es 9.11 o 11.9 pero vamos a ver sí voy a leer desde el verso 9 Romanos 9.9 dice porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo entre y Sara tendrá un hijo y no solo esto sino que también cuando Rebeca consiguió de uno de Isaac nuestro padre fíjate lo que dice el verso 11 pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama al final lo que lo que cuenta es el propósito de Dios porque el propósito de Dios se tiene que cumplir de hecho hay una promesa padrísima que Dios le da a Jacob yo cumpliré mi propósito en tu vida y Dios va a cumplir su propósito en mi vida si si soy rebelde de todos modos lo va a cumplir a lo mejor me va a costar más trabajo y le voy a sufrir pero lo voy a hacer Pablo decía me pondré a pelear con el Señor seré más fuerte que él la comisión ya me fue dada o sea lo tengo que hacer vamos a Jonás Jonás ¿a dónde tenía que llegar? ¿y a dónde llegó? a Ninibe se pudo haber ido por las buenas ¿sí? rentar un barco disfrutar el paisaje el buffet del barco llegar a a Ninibe predicar la palabra y regresarse y no hubiera problema pero de todos modos llegó o sea la comisión le fue dada y la comisión la tenía que cumplir ¿sí? y lo hizo entonces más vale por las buenas flojito y cooperando duelen menos ¿verdad? ok seguimos en los sistemas de gobiernos del mundo incluso ya lo leímos ¿verdad? ok Jesús entregó su vida para limpiarnos de todo pecado y de esa manera poder reinar en vida el día de hoy porque el pecado era un estorbo ya nosotros no tenemos ese estorbo aunque fallamos por ejemplo el concepto de pecado cambia del viejo testamento al nuevo testamento ¿cuántos sabían eso? en el viejo testamento la palabra pecado es infracción de la ley pero en el nuevo testamento si tú ves las traducciones de los originales es fallar al blanco el sentido cambia pecado en el nuevo testamento es fallar al blanco no es hacer o dejar de hacer es no cumplir tu propósito cambia ok somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo hechos santos y somos hechos justos por el sacrificio de Jesús una vez y para siempre Romanos 3 21 al 24 dice la Biblia que en la en la ley cada año se hacen los mismos sacrificios que nunca pueden limpiar a la gente pero viene Jesús con un solo sacrificio una sola vez y para siempre haciendo que como dice la Biblia se acuerdan haciendo perfectos a quienes a los que se acercan a él eso está lo buscamos pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de que de la fe en Jesucristo para que todos los para todos los que creen en él porque no hay diferencia ok dice mira vete ahí al verso 9 ahí mismo 3 9 dice la Biblia que no hay bueno ni un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay ni siquiera uno Jesús dijo si usted siendo malos ya estableció un punto ahí si entonces nadie puede ser justo por su propia por su propia cuenta que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a juntiles que todos ¿cuántos son todos? si somos ocho mil y tantas millones de gente en el mundo todos es todos bajo pecado como está escrito no hay justo entonces no hay ni un justo por eso cuando me acerco a Cristo no me acerco por mis propias justicias pero el acercarme a él y confiar en él y creer en él por fe la justicia me es dada imputada soy justo no por mis propias obras soy justo simplemente por creer en él él me da la condición de justo vamos a lo que decía hace rato creo que está en Hebreos 10 Hebreos capítulo 10 creo que es del 8 en adelante voy a leer desde el verso 5 dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo que significa que Dios a Dios jamás le interesó los sacrificios holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron nunca le agradaron a 10 los holocaustos que son los holocaustos los sacrificios de animales degollaban al animal y derramaban la sangre eso nunca le gustó a Dios entonces dije he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como está en el rollo del libro escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero y establece esto último que es lo que quita los sacrificios los holocaustos que se ofrecen según la ley para poner esto segundo que es lo segundo que es lo que establece el hacer tu voluntad oh Dios me agrada obediencia quita los sacrificios y pone la obediencia ¿no dice eso? dice he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero y establece esto ¿qué es esto? el hacer tu voluntad quita los sacrificios de la ley y establece el hacer tu voluntad oh Dios me agrada el deleitarnos en su palabra 10 dice en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la vista de Dios verso 14 dice porque con una sola ofrenda hizo que a quienes que significa la palabra santo entonces me aparta para Dios pero no nada más me aparta para Dios sino me hace perfecto de hecho dice la Biblia que para Dios soy grato al oro en Cristo para Dios soy perfecto en Cristo aunque yo no me vea así aunque no veas al de al lado así o al de atrás o al de adelante tenemos que aprender a vernos no nada más a nosotros mismos como Dios nos ve sino tenemos que aprender a ver a los demás como Dios los ve porque si viéramos a los demás como Dios los ve no los trataríamos como los tratamos bueno ahí se las dejo de tarea ok y de esta manera vete a Hebreos 4.16 podemos entrar confiadamente al trono de la gracia donde encontraremos misericordia y gracia por lo oportuno socorro acerquémonos pues que dice con confianza acércate con confianza si al trono de la gracia donde vas a hallar ¿qué significa la palabra misericordia? la palabra misericordia significa compasión ¿quién necesita compasión? solamente la gente que está mal la gente que ha caído es la gente que necesita compasión los que están bien no necesitan compasión Jesús dijo yo no vine a los sanos sino a los enfermos vine a llamar a los pecados perdón a los pecadores al arrepentimiento no a los justos aunque nadie es justo está diciendo que los pecadores se pueden acercar con confianza al trono de la gracia donde van a hallar ¿qué? gracia gracia y oportuno socorro o sea van a hallar gracia es la bondad el amor de Dios gratis con todas sus bendiciones y la ayuda independientemente de cómo haya sido porque tu tu conducta no depende de ti porque tú no puedes portarte bien por tu propia cuenta tu conducta depende de él Hebreos 13 20 21 dice que él nos hace aptos para toda buena obra haciendo él en nosotros lo que es agradable delante de él dice nos haga aptos él nos hace aptos para toda obra buena para que hagamos ¿qué? o sea yo no puedo hacer su voluntad si él no me capacita si él no lo hace a través de mí y lo dice haciendo él ¿quién es él? haciendo Dios en mí lo que a él le agrada él es el que lo hace no yo lo único que me pide es que me acerque cuando me acerco a él él trabaja en mí Dios no puede trabajar en ti si no te acercas a él cuando alguien se acerca a Dios Dios trabaja en esa persona ¿cuántos de nosotros hemos cambiado por estar como cinco gentes espero que los demás también puedan encontrar ese proceso de cambio en sus vidas ese proceso de mejora ¿no? continua hasta llegar a la estatura del varón perfecto ¿verdad? ok cuando miramos la ley fíjense qué interesante está esto cuando miras la ley estás negando el sacrificio de Jesús en la cruz cuando volteas a ver la ley niegas el sacrificio de Jesús en la cruz por eso dicen hebreos no puedes volver a sacrificar al Señor de la gloria no lo puedes volver a crucificar no lo puedes volver a sacrificar por eso dice Pablo que el que se quiere justificar por la ley de la gracia ha caído eso está bien fuerte porque hay digo no sé si sepan pero hay una corriente muy fuerte que ha entrado a las iglesias cristianas donde están queriendo volverse a la ley están judaizando a los cristianos ¿quieres saber qué tan fuerte está eso? el libro de Gálatas en su contexto Pablo escribe esa carta porque se habían metido falsos hermanos a escondidas y empezaron a judaizar a los hermanos por eso Pablo les dice recibieron el espíritu por las obras de la ley o por el creer en Jesucristo dice Pablo en esa entonces Pablo está preocupado porque empezaron a judaizar ahí a ese grupo cristiano y entonces dice Pablo en el Gálatas 1.8 dice si aún nosotros o aún un ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente sea ¿qué significa la palabra anatema? Maldito eso significa anatema maldito entonces ¿qué está diciendo y por qué lo dice Pablo? ¿en qué contexto? está diciendo que la gente que está judaizando a los cristianos sea anatema o sea se oye fuerte una persona así me dijo me está mal diciendo no, yo no eso dice ahí si yo no a mí no me metes en ese asunto pero quieres volver a cumplir la ley cuando nadie puede cumplir la ley por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él y decía Pablo si las cosas que derribo las vuelvo a edificar transgresor me hago y está hablando de la ley cuando quiero volver a levantar la ley y eso está pasando mucho ahorita no tienes idea cuántos amigos pastores han caído en ese en esa en esa onda en Gálatas 2.21 porque si la justicia fuese por la ley entonces por demás murió Cristo dice no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces en vano murió Cristo o sea Dios no te pide no te pide que hagas nada porque él lo va a hacer en ti lo único que te pides que te acerques a él acercados a mí yo me acercaré a ustedes acércate a él y él provoca el cambio en tu vida es él siempre ha sido él es él la ley se introdujo para que nos diéramos cuenta de que no podemos de que le necesitamos que necesitamos de Dios bueno no hay ninguno si ustedes siendo malos saben saben dar buenas dadivas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial les dará cosas buenas a los que se porten bien ¿no? a los que le pidan a los que le pidan usted estaba diciendo que somos malos ¿tú qué esperas de un perro bravo? ya sabes que es así o sea ¿para qué le buscas? Dios ya sabe cómo somos pero el cambio es en él en él es el cambio lo que les decía la semana pasada cuando te juntas mucho con una persona adquiere sus modos y sus formas júntate con Dios para que adquieras sus formas vemos a Pedro cuando arrestan a Jesús tú eres de ellos no, cómo no cómo no hablas igualito que ellos ya hablaban diferente ¿sí? así nosotros debemos tomar las formas las formas de Dios Colosenses ah perdón sí Colosenses 2.14 al 17 fíjate cómo dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz ¿qué significa esto? que todo lo que hemos hecho bueno y malo ha sido asentado en un acta pero todas mis barbaridades todo el acta de mis barbaridades quedó clavada en la cruz fue pagada por Jesucristo y no se puede pagar dos veces por el mismo delito no se puede castigar a alguien dos veces por el mismo delito el pago fue dado el pago fue hecho a través de Jesucristo hace muchos años me acuerdo que fuimos a a visitar a una persona nos pidieron que fuéramos a hablar con esta persona había que caía mucho en depresiones y era cristiana esta persona entonces entramos en su casa estuvimos platicando con él y de repente cuando me paro veo que tiene pegada en el muro una hoja con los diez mandamientos lo veo y le digo no trates de seguir eso te vas a volver loco te estás cuenta de lo que me estás diciendo si me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo nadie puede cumplir la ley olvídate te vas a volver loco y de hecho acababa el cohete seguido en los hospitales psiquiátricos queriendo seguir algo o queriendo hacer algo que es imposible de hacer mediante la naturaleza humana es algo que dios pone en mí dice la biblia que el cumplimiento de la ley es jesucristo entonces jesucristo está en mí jesucristo cumplió la ley por mí por ejemplo la semana pasada veíamos los dos pasajes el pasaje del evangelio donde jesús dice no vine para abrogar la ley sino para cumplirla ¿se acuerdan? y el pasaje de veros 7.18 que dice que el mandamiento anterior fue abrogado a causa de su ineficacia entonces tú dices pareciera que se contradicen pero no hay que conocer los tiempos del señor jesús vino y así lo dice la biblia vino en el tiempo de la ley para cumplir la ley jesús no vino para abrogar la ley vino para cumplirla el único el único que podía cumplirla él la cumplió y a la hora de cumplirla queda abrogada por eso dicen hebreos que ya queda abrogado el nuevo mandamiento pon hebreos 7.18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia porque la ley no mejoraba a nadie la ley era un hallo era una nana no es para que no se desviaran más de la cuenta pero nadie puede si que te estoy diciendo deja trabajar a Dios en ti si tú dejas que Dios trabaje en ti tu vida va a cambiar tu conducta va a cambiar tus finanzas van a cambiar y las obras que él hizo tú las harás y aún mayores porque Dios te va a estar respaldando desde el cielo mira te voy a platicar algo una vez en una célula me dice una señora oye Miguel me dice ora por mí porque quiero tener estos dones espirituales y yo le digo ¿y para qué los quieres? ¿sí? porque a veces queremos las cosas como para lucirnos ¿no? pero no o sea ¿para qué quieres un don de sanidad si no vas a ir y poner las manos en los enfermos? ¿me explico? ahora voy a poner las manos en los enfermos y Dios te va a respaldar o sea queremos las cosas al revés ver que Dios nos dé algo para poder hacer algo y es al revés ponte a hacer algo y entonces verás que Dios se mueve en ti y a través de ti pero es al revés no es hasta que no des el paso Dios no se mueve y esperamos que Dios se mueva para dar el paso así no es es completamente al revés porque por fe andamos y no por vista ¿sí? ok seguimos romanos 5.20 de hecho esta la veíamos en la célula de ayer ¿para qué se introdujo la ley? ¿para qué se introdujo la ley? para que el pecado abundase es algo que no nos cabe en la cabeza ¿verdad? que Dios haya mandado una ley para que hubiera más pecado ahora no lo digo yo ni lo estoy inventando ahí está no nos cabe en la cabeza que era lo que veíamos ayer que hubiera todos los pecados para que ya que estén todos los pecados en un solo paquete se van todos con el sacrificio de Jesús en la cruz todos los que hiciste todos los que estás haciendo y los que vas a hacer primera de Juan 2 1 no es pretexto para darle vuelo a la hilacha ¿verdad? de hecho vamos a leer ese versículo hijitos míos estas cosas las escribo para que qué pero como sé que se les van a ir las cuatro abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo dice no lo hagas pero si lo haces abogado tienes pero no lo hagas ¿me explico? es lo que decíamos la vez pasada el enfoque cambia nos enfocamos en todo lo bueno todo lo honesto todo lo de buen nombre en esto piensa en esto enfócate ¿si? que la vamos a regar en el camino la vamos a regar lo interesante es que hoy la rigues menos que ayer y mañana la rigues menos que hoy entrar en ese proceso de cambio y de mejora continua que es en Cristo Jesús pero eso solo sucede cuando dejas a Dios trabajar en ti alejados de mi nada pueden hacer solamente cuando estamos cerca de Jesucristo solamente en Jesucristo puede haber ese cambio de vida yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia en Cristo Jesús dice la Biblia si no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará todas las cosas? en Cristo pero creemos que Dios nos dé las cosas haciendo lo nuestro a nuestra manera a nuestro modo y no es en Cristo hay varios tipos de cristianos el que aceptó a Jesús como salvador y el que lo aceptó como Señor hay una diferencia el que lo aceptó como salvador Dios me salvó y sigo mi vida y soy salvo pero el que lo acepta como el Señor dice la Biblia que al Señor se lo obedece ¿no? entonces si hay una diferencia hay cristianos el que aceptó al Señor como salvador es el que sale de Egipto y entra a la tierra sale de Egipto ¿sí? salió de la esclavitud pero hay gente que sale de la esclavitud pero muere en el desierto nunca disfrutan la vida que Dios la vida abundante que Dios vino a darnos mueren en el desierto hay gente que entra a la tierra prometida ve la tierra prometida y hasta ahí pero hay algunos pocos que entran a conquistar la tierra prometida a tomar lo que Dios ya nos dio ¿sí? ¿de cuáles somos nosotros? la ley se introdujo para evidenciar nuestra incapacidad para evidenciar nuestra necesidad de Dios todos tenemos necesidad de Dios aunque no lo reconozcamos hay gente que no reconoce la necesidad de Dios pero todos tenemos la necesidad de Dios el día que Dios desconecte a alguien de su ser de su espíritu ese día entrega el estuche porque en él vivimos y nos movemos y Jesús sostiene y sustenta dice la Biblia todas las cosas todo él sustenta todas las cosas el día que él deja de sustentar algo ese día esa cosa esa planta se marchita esa persona se muere todos tenemos un un este tiempo de caducidad dice la Biblia que mis tiempos están en sus manos él decide cuándo así es a veces pensamos que somos nosotros terminamos con con la que empezamos la semana pasada Romanos 5 17 pues si por la si por la desobediencia de un hombre quien es quien desobedeció por la desobediencia de Adán reinó la muerte muchos mucho más mucho más reinarán en el cielo ya que se mueran donde reinarán aquí y ahora hoy en vida los que reciban decimos la semana pasada la cosa es recibir los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia los que reciban el don de la ¿se acuerdan de de la de la armadura de Dios? ¿qué es la armadura de Dios? dice pónganse el yelmo de la salvación ¿qué significa eso? ¿qué es el yelmo? el casco ¿y dónde va el casco? porque el casco de la salvación porque siempre debe estar en tu cabeza que Dios te salvó ¿si me explico? y a veces se nos olvida a veces no recibimos el don de la justicia ya fue justificado y de repente largamos y nos sentimos mal y hasta nos apartamos de Dios porque oímos otras voces la voz del diablo que te dice ahí vas hipócrita ahí vas a la iglesia después de lo que hiciste ahí vas hipócrita ¿no? ¿han oí esta voz? pero yo no puedo acercar confiadamente al trono de la gracia ¿si? dice mucho más reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia traigo aquí la versión creo que es Dios habla hoy fíjense como dicen Dios habla hoy pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre Jesucristo ¿si? Dios en su gran bondad y gratuitamente eso significa gracia gratis de gracia recibiste de gracia dalo ¿si? gratuitamente reinaremos en vida ¿cuántos quieren reinar en vida? pero solo se puede reinar en vida a través de Jesucristo apartados de él no podemos hacerlo bueno gracias vamos a orar por diezmos y ofrendas